En la conversación de María, la prima de esta vez, glorifica mi alma al Señor y me invito que te alegre en Dios, mi Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Amén. Ella es un tesoro inefable para los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Aquellos que obtienen ese tesoro ganan la amistad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Ella penetra e invade todas las cosas debido a su pureza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Ella es una aureola del poder de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Nada que esté manchado entra en ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Ella es el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha del poder de Dios, la imagen de la bondad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Al pasar por las almas a través de las épocas, produce amigos de Dios, así como también profeta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. No hay nada que Dios ame, a no ser aquel que habita en María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Ella es más resplandeciente que el sol y aventaja a toda constelación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. En efecto, ella se extiende de un extremo a otro con gran poder que viene de Dios y gobierna todas las cosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, con los hijos y bendito es el fruto de la muerte. Oh mi Jesús, perdóname tus pecadores, que líbranos del fuego de tu vientre Jesús. Amén. 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 de Jesús. El que es todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí y santo es su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra. Estamos todos en la forma de que no hayan perdido nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a quien nos sorprendió. No nos dejes caer en la salvación y líbranos que no hayan perdido nuestras sorpresas, como también nos sorprendió. Amén. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la bendita de tu Padre, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora y en la hora de tu vientre. Amén. Como de esta manera he progresado, presentaré a mi maestra mi agradecimiento, mi agradecida alabanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la bendita de tu Padre, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Me volví resueltamente devoto de ella, pues es el bien por el que precisamente me esbozaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la bendita de tu Padre, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Tenía un deseo ardiente de ella, sin jamás volverme a traer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Ella era mi única preocupación y nunca me canso de encalzarla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Mi mano abrió su puerta y llegué a conocer sus secretos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Por ella purifiqué mis manos y en la limpieza del alma la alcancé. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Al conocerla por primera vez, obtuve un entendimiento tal que nunca me olvidaré de ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Tanto que se ha convertido en mi posición más valiosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la madre de Dios, juega por tu sueño a todos los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdóname a los pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Lleva el cielo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Ave, ave, ave María. 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 Vengan a mí los que no tienen maestros, vengan a habitar en la casa y la institución. Dios te salve María y en las herentes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cuánto tiempo te estarás pregando de la comida de María? Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cuánto tiempo soportarás esta cercana amada? Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cuánto tiempo soportarás esta cercana amada? Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ella está cerca de aquellos que la buscan. Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquel que tiene buena su fe la encuentra. Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vean, vean por ustedes mismos, he trabajado solo un poco, pero he encontrado. Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No adquiera sino un poco de instrucción y ganarás virtud y gracia el Señor es contigo. Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Deje en sus espíritus alegrarse a la misericordia de Dios y no se avergüente de darle alabanza. Dios te salve María y en la eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu nombre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdónanos los pecados, que quiebranos el fuego del infierno, y que quiebre al cielo a todas las mujeres y bendito es la misericordia de tus pecadores. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave,arium, ya no estoy en nuestro paladarga, perdónameårtimoano servicio, como sabidornoso perdonamos a todos los pecadores. Gracias. 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 Ave María, ave, ave, ave María. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!